¿Me estás retando a hacer pollito a la brasa? Pues chequea y aprende. Agarramos un pollo y lavamos muy bien. Por adentro, por fuera, le abrimos y así. Ahora que el pollito está bien lavado, remojamos en agua con sal por un par de horas. Conseguimos un par de palos en forma Y y afilamos la punta muy bien. Y eso sirve para clavarlo en el suelo y entre para adentro muy profundo y que esté muy seguro. Y aquí clavamos el otro. Tiene que estar frente a frente y en el medio la brasa. Con estas piedras armamos una hoguera en forma círculo para que el calor se mantenga en esta zona. Traemos harta leña y prendemos el fuego. Le echamos un par de tronquitos para tener harta brasa. Aumentamos fuego al tope. Poco y poco igual dicho. Así pues ahí vamos soplando. Porque aquí no hay una manía para aumentar fuego. Pero así se consigue el fuego al tope. Ahora sí sacamos el pollito de donde estaba remojando. Le ponemos a secar un ratito. Mientras el pollito va secando preparamos nuestro aderezo. Un poco de pimienta. Comino. Comino seco y en polvo. Endulzamos con sal a gusto. Pasta de ajo. Pasta de ají panca. Y aquí está el ingrediente principal, que es el concho de la chicha de huiñapo. A mí me encanta la chicha de huiñapo. Por eso le pongo a todas mis comidas. Agarramos el caspicito huilla y mezclamos muy bien hasta que nos quede muy rojito. Así como la ves. Ahora sí metemos a la paloma a nuestro mejunje. Es muy importante masajear muy bien con el mejunje. Meter debajo del pellejo el aderezo. Porque así nos va a quedar bien sabrosos. Es hora de que el cupío le dé un flechazo. ¡Oh! Eso sí me dolió. Y amarramos la paloma a la flecha. Estos nudos que le hacemos a la paloma es para que no se quede colgando en un solo sitio. Sino que gire con toda la flecha. Ahí vamos girando y girando y que se va cocinando bien parejo. Esto de poner las alitas en la espalda es para que la paloma no tome el vuelo. Le damos los últimos amarres y listo. Ahora sí colocamos la paloma a la brasa. Empezamos a darle la vuelta al pollito. Aunque te estés orinando no dejes de darle la vuelta. Porque si no, se nos quema. Le echamos el mejunjito que sobró para no desperdiciarlo. Hasta estos momentos ya pasó un siglo. Y pues seguimos dándole la vuelta al pollo. Mientras eso picamos la cebolla, ají amarillo para hacer nuestra ochukuta. O nuestra salsa. Colocamos nuestra sartén al fuego. Eso me quemó hasta el alma. Pero seguimos cocinando. Le echamos un poquito de aceite. Una vez bien caliente, echamos nuestra verdura para preparar nuestra salsita ochukuta. Lo freímos por unas 5.000 horas. Retiramos el fuego y echamos en la licuadora del Inca Atahualpa. Agregamos pan seco. Endulzamos con sal a gusto. Una pizca de pimienta. Y empezamos a moler. Tarán, 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 pam, pam, pam. Ahí vamos moliendo. Después de moler por unos 30.000 años, así nos quedó la salsita. Lavamos las papitas nativas para acompañar nuestra paloma a la brasa. Picamos las papitas en bastones, con cáscara y todo. Y de seguro que algunos me dirán, ¿por qué con cáscara? Pues aquí se trabaja la papa de forma natural, orgánica y pues todo se come, todo se aprovecha. Así que no me puedo dar el lujo de botar la comida. Ya la salsita está bien caliente y ahora sí echamos las papitas y se desfrían. Ahí movemos con nuestra especial y dejamos que se desfríe. Ahí nuestra paloma ya está dando sus últimas vueltas. Así que ya retiramos nuestras papitas, bien doraditas. Me estuve olvidando de algo muy importante. O sea, la ensalada. Pero preparamos algo facilito con cebolla, tomate y pimentón. Porque no tenemos lechuga. Y ya está listo con cebolla, tomate y pimentón. Le echamos un poquito de limón. Y endulzamos con sal a gusto. Mezclamos muy bien y listo. Es hora de sacar el pollito. Y así que vamos a cortar lo que hemos amarrado. Porque estaba bien asegurado por si la paloma alzaba el vuelo. Y ya está listo. Ahora sí llegó la hora de servir De tanto esperar Pues le ponemos la paloma Las papitas fritas La ensalada que casi se me olvida Y su chucuta o salsa Que nunca debe faltar Para este tipo de comida ¿Estás viendo? Así de sencillo es preparar Un pollito a la brasa Y su jugadita nunca debe faltar Después de acabarse la comida Ah... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!